Hola a todos. Hoy tengo que hablarles de la detención de una nacionalista vasca que se llama Urza Alcorta y ha sido detenida en Hondarroa, Vizcaya, por la policía vasca, Urza Alcorta. Esta tal Urza Alcorta ha sido detenida porque está condenada a 5 años de cárcel, 5 años de cárcel, condena en firme, por ser la correveidile de los etarras y facilitarle el traslado como lanzadera de objetos, entre ellos explosivos, y también correo. Esta tía es una terrorista desde mi punto de vista porque aunque no haya pegado un tiro en la nuca a un concejal del PSOE o del PP, o aunque no haya puesto una bomba lapa en un coche y haya hecho volar el coche con todos los que iban dentro, ni haya empujado un coche con cargados explosivos hacia dentro de una plaza y haya matado a los niños que jugaban en ella y ha destruido un edificio con la muerte de un montón de guardias civiles, aunque esta tía, ella personalmente no se haya manchado de sangre en las manos, sí tiene manchada la conciencia de sangre. Porque una persona que ayuda a los terroristas es un terrorista, y eso yo lo tengo clarísimo, el terrorismo no solo es la acción en sí misma, sino favorecer la consecución de esta acción, y está una terrorista más. Y no olvidemos que antes que terrorista es nacionalista, es una nacionalista vasca, como todos los de Bildu, como todos los de Sortu son nacionalistas, y como toda ETA. ETA es, digamos, el epítome del nacionalismo. El nacionalismo entendido como guerra, guerra injusta, porque es una guerra que solamente es declarada por un lado, y no por el otro. El otro lado actúa dentro del Estado de Derecho, que se llama, que ya está uno un poco harto de escuchar lo de Estado de Derecho. No por nada, sino porque es un Estado que garantiza, a estos terroristas les garantiza una cobertura legal, y unas condiciones óptimas en la cárcel una vez que entren, si entran, incluso ahora les dan cargos de diputados como a los de Bildu y Sortu. De hecho estaban allí los de Bildu, cientos de personas, entre ellos montones de diputados de Bildu, y Sortu en un puentecito de hierro, que era el acceso a donde estaba la en pie con el puño en alto, que es la tía esta, Urza Alcorta, estaba allí la tía con el puño en alto. ¿Han visto ustedes la película Bailando con Lobos? Hay un personaje que es una india, que no es india de nacimiento, es anglosajona, pero que desde pequeña los indios matan a toda su familia, se la llevan con ellos y la adoptan, en fin, crece como india y entonces le ponen el nombre que tenía cuando la secuestraron, después de matar a su familia, que estaba en pie con el puño en alto. Entonces, en pie con el puño en alto es un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de la película Bailando con Lobos porque es una desarraigada de la cultura y las costumbres anglosajonas, que es violentamente secuestrada después de matar a toda su familia y es adoptada por una tribu supuestamente muy guay, ¿no? Así que viven en la naturaleza y tal, ¿no? El mito este del hippie, ¿no? De los indios. Entonces, en pie con el puño en alto tiene dificultades para hablar cuando es mayor y se encuentra con el personaje este que hace Kevin Costner y al final acaba hablando inglés, cosa sorprendente, ¿no? Porque si no habla desde los dos años y medio a secuestraron, de dónde se ha sacado la sintaxis, ¿no? Pero bueno, es como una película, pues vale. Pues esta tía, Urza Alcorta, pues es igual, ¿no? En pie con el puño en alto porque está desarraigada, no de su familia, sino de la familia conocida como humanidad y de la familia conocida como humanidad democrática y ha sido secuestrada por una tribu de gente violenta desde su más tierna infancia y ahora no sabe hablar otro idioma que el idioma de la violencia, ¿no? Esta tía, y yo digo tía con todas las de la ley, no digo esta señorita ni esta señora ni nada, esta tía, terrorista, porque el terrorismo, como ya digo, no solo es pegar un tiro en la nuca, sino coadyuvar a que se realice una acción de esta, pues esta miserable es primero nacionalista y después terrorista y nunca en ningún caso política. Entonces, ¿a qué viene que vayan tantos políticos que son diputados, eh? Aforados, muchos de ellos, a impedir el paso a la policía, el paso físico a la policía. ¿A qué viene? Pues está claro, ninguno de los que están obstruyendo la acción de la justicia son políticos, no lo son. ¿Ustedes creen que un personaje de esto, un bildu etarra de esto, es político? Aunque tenga aforamiento como diputado y aunque esté cobrando un sueldazo, que por cierto estoy pagando yo y usted, esta gente no son políticos. No son políticos. Son, en principio, nacionalistas, lo cual le quita ya de por sí, desde mi punto de vista, la condición de político. Un nacionalista no puede ser un político, porque la política consiste en organizar a una, digamos, colectividad heterogénea con unos fines comunes de amejoramiento y progreso. Y el nacionalismo es justo lo contrario. Consiste en desgarrar a una sociedad que ya está organizada heterogéneamente y volver otra vez de nuevo a la unidad primordial o principal, primitiva. Este es el nacionalismo, es lo contrario a la política. En el caso vasco, el nacionalismo lleva a la muerte y destrucción, a la extorsión y al terror. Durante 40 años lo hemos estado sufriendo. Todavía no ha acabado. El hecho de que hayan sido legalizados por parte del Tribunal Constitucional en una vergonzante sentencia encabezada por Pascual Sala y cinco personas más, de los cuales hubo 11 votos hace unos años, de los cuales seis votaron a favor de Bildu, que fuera legalizada, y cinco en contra. Entonces, este Pascual Sala, que se estudiará en el futuro como un personaje muy, muy dañino para la democracia y para la libertad en España, este Pascual Sala fue él quien se decantó en su voto de calidad, pues hizo que esta gente fuera legalizada. Y desde entonces tenemos a los terroristas nacionalistas vascos en el Parlamento Vasco, cobrando una pasta que es de todos los españoles. Así. Entonces se permiten el lujo de ir para allá a bloquear, a obstruir el paso de la justicia. A esta tía la han condenado porque es una terrorista. Es un correveidile de los terroristas. Y es una miserable como todos los terroristas. Todos. Igual. Todos igual. Da igual que hayan matado o que no. El hecho mismo de pronunciarse como a favor de ETA es simplemente terrorismo. Puro y duro. Ausencia de política. Insisto. No son políticos. Entonces esta tía debe ir a la cárcel. ¿Quién se pone delante? ¿Quién lo obstruye? Los parlamentarios de Bildu. ¿Y quién de ellos a la cabeza? Laura Minteji. Minteji, sí. Porque no tiene U en medio. Yo como no sé vasco. Pues Laura Minteji. Esta tal Minteji ya se ha pronunciado en muchas ocasiones. Ella dijo que la muerte de Buesa fue un lamentable accidente. Un lamentable accidente, sí. Una muerte política. ¿Una muerte política? Lo mataron. Lo mató ETA. Bueno, pues esta señora Minteji es una mujer preparada. Profesora en la universidad. Y sin embargo se ha puesto a la cabeza de estos obstructores a la justicia. Para decir que ella va a hablar con la consejera de seguridad. Al policía. No sé si han visto las imágenes. Yo la voy a llamar. Estoy a punto de llamarla. Pues llámela a usted señora. O sea, la tía piensa que llamando a la consejera de seguridad la justicia se va a paralizar. Porque miren ustedes. En el fondo, esta gente piensa que la justicia es un instrumento más de ellos. Es como la justicia para ETA, Bildu, Sortu, HB y toda esta banda de miserables bastardos. La justicia no es más que, bueno, pues una herramienta más como un detonador, como un trozo de cable metido en una pasta de goma 2, como cualquier herramienta que le sirva a un etarra para conseguir sus fines, que es sembrar el terror. Entonces, esta señora Mintegi, que apoyía claramente a los terroristas y minimiza la acción del terror, digamos que exculpándolos de alguna manera o intentando separar la luz del calor. No sé, bueno, murió, se ha muerto Miquel Huesa. ¿Cómo? Que una muerte política, una muerte política fue una muerte violenta, un asesinato criminal, como todos los que hacen a esta gente. Estas chusmas, miserables. Entonces, esta detención de esta tía, de pie con el puño en alto, parece que podría llenarnos de esperanza, pero no se engañen ustedes. Mientras Bildu no sea ilegalizado, mientras Sortu siga acampando por sus respetos con el dinero de todos los españoles, y esta sea una bofetada diaria que nos da el nacionalismo, una y otra vez, esto no va a tener solución. Esto no puede ser. ¿Qué razones necesita un tribunal para ilegalizar ya de una maldita vez a estos terroristas? ¿Qué más se puede pedir? Hace poco se recibió el cadáver de un jefe de Etarra, no me acuerdo cómo se llamaba. Tienen unos nombres tan extraños, para mí son extraños. Un Etarra venía de Francia, un jefe de ETA, y lo recibieron con un aurresco y con honores, como si fuera, yo qué sé, ¿no? Lindbergh, el cadáver podrido y lleno de gusanos del miserable bastardo este de Etar, fue recibido en Loyu, en el aeropuerto, en el aeropuerto de carga de allí, fue recibido con bailes y esto, ¿no? Y cómo se puede hacer una cosa así y seguir siendo legal. ¿Cómo un partido puede seguir siendo legal? No habíamos hablado y no estaba escrito que cualquier manifestación en favor de los terroristas o de alguna acción terrorista, o la simple ausencia de una culpabilización o de una execración de algún crimen, sería suficiente para ilegalizarlo. ¿Qué hacen todavía cobrando sueldos? Es increíble. Y esto es lo que pasa en España, ¿no? Que no hay energía, no hay contundencia, ni hay seriedad por parte de quienes tienen el poder, en este caso del gobierno de Rajoy, para coger y machacar a esta gente definitivamente. Insisto, el nacionalismo, que en su versión puede ser de terrorismo vasco, o en su versión, la insoportable levedad del más catalana, es terrible, es una lacra, debería estar tipificado como delito. Insisto, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. El nacionalismo va contra la política, va contra toda idea democrática, va contra toda fórmula de progreso. El nacionalismo es un delito, un delito execrable, que en el caso de los vascos ha sido traducido con casi mil muertes, 200.000 desplazados, cientos de miles extorsionados, secuestros y desde luego el miedo por toda la población. Terrible, terrible mantener a una zona de España en esta situación. Bien fácil sería ilegalizar a esta gente, pero ya, ya, porque esta tía en pie con el puño en alto, esta tía es una tía miserable que debe dar con sus huesos en la cárcel como va a ir, por mucho que se pongan por delante los filoterroristas de Bildu, que son todos unos miserables bastardos, como ya dije en otro vídeo. No tienen ninguna razón, no aducen razones políticas, son todas razones irracionales. Entonces, valga la paradoja, es una, digamos, tienen una masa morfa de miedo mezclado con odio en el cerebro irracional que los lleva a una situación de paranoia, que la sufrimos todos después. Y lo peor no ya es que la suframos todos, es que la pagamos todos con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero de los españoles. Y nada más. A ver si algún día el Tribunal Constitucional ve la luz y es capaz de, como prometeo, trasladarla al resto de los hombres. Adiós. Gracias. 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 Gracias.